Gringo, ¿qué balance se hace de la derrota? La verdad que medio complicado, ¿no? Después de volver a perder de local, que necesitábamos los puntos. Pero bueno, esto sigue, hay que poner el pecho, hay que seguir laburando y salir rápidamente de esta situación incómoda. Y como te dije recién, vamos a salir solamente con trabajo y mirando para adelante. Gringo, hubo dos momentos del partido. Uno, que tuvieron la chance de ganarlo. Algunas situaciones, esa del travesaño de Jonathan y alguna más de Maxi. Y después tuvieron para perderlo y lo terminaron perdiendo. Sí, sí, me parece que no creamos mucha situación, nos faltó juego. La idea es jugar mucho más, defendernos con la pelota. Pero bueno, por ahí no lo pudimos hacer. Y sí, como decís vos, hubo momentos que lo podríamos haber ganado y momentos que lo podríamos haber perdido, que fue lo que pasó. Pero bueno, yo digo que siempre que vos arriesgás, corré esos riesgos. Lo importante es que, bueno, terminaron todos bien. Y bueno, hay que seguir laburando y tratar de salir el próximo domingo adelante. ¿Se puede mirar para arriba de la tabla o hay que mirar para tratar de llegar lo más rápido posible a Independiente Chivicón? Sí, la verdad que ahora quedamos muy lejos. Somos conscientes de eso. Hoy era una final para nosotros porque si bien estábamos lejos, pero si ganábamos teníamos con chance. Ahora se nos alejaron, pero bueno, hay que seguir laburando, hay que tratar de ganar, hay que acostumbrarse a ganar y terminar en la mejor posición.